Y esta va para los traicioneros A todo el que le molesta el progreso después que uno lo logra Comencé, lo disto, me pagué, yo confié Pero el amor no me fue tan bien Yo seguí, lo intenté, me caí y me paré Pero los amigos fallan también Aceptan la vuelta y le metió menta Tanto así que se miraron en la vuelta Así es la vida En la mala no hay nada, en la buena está todo Así es la vida En la mala no hay nada, en la buena está todo Amor en cielo que fallaron ¡Vámonos! Es que no hay más Es el único El original ¡Arrago a ser el joven! Querido amigo, tú me desapareciste Que cuando yo pasé apretos nunca estuviste Ahora que yo estoy bien, te apareciste Que vamos de una vuelta del porte ¡Qué chiste! Querido pana, tú te feliciste Que por el par de pesos tú me vendiste Querido papá Dios, tú que lo diste Y por eso tú aquí me pusiste Baby la vida es un ciclo Y la enseñanza la necesito Por eso me despatito La tienda Luis Ayala y de haber ido Na na, na na、 na, na, na na, 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 na Así en la vida Mientras manto sube más te tira Na na na, na 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 na. Así es la vida, mientras mano sube, va a te tirar. Mávense, lodito, me empajé, yo confié. Pero en el amor no me fue también, yo seguí, lo intenté. Me caí y me parequé, parequé. Pero los amigos vayan también. Vámonos. Se ve herido Rectar El mío H está en la vuelta Y la pi no venta Tanto así que se miraron en la venta Na, 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 na Na, 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 na Hacía en la vida Mientras más tú subes más te tiras Na, 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 na Na, 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 na Hacía en la vida Mientras más tú subes más te tiras No pensé, no disto Me pagué, me confié Pero en el amor no me fue tan bien Yo seguí, lo intenté Me caí y me parejé Me parejé Pero los amigos bañan también Vámonos ¡Déjame! Ese no hay más, es el único, el original, el de la nueva ¡Au! No es lo mismo, no ¡Tú lo sabes! ¡Tú lo aclaro! Severino, dile que no invente, que no invente ¡No habrá un gol! ¡Déjame! ¡Ahí! Nunca es tarde, para un plato cenar